Música Y me tocó iniciar la tarea de rector en 1990 y no fue otra cosa que la continuación de la tarea que venía realizando el rector Barbagelata, que fue un maestro. Música Teníamos un consejo superior, muy importante, porque no era un consejo que solamente se constituía para hacer números y resolver los asuntos que de alguna manera ya estaban armados desde el rectorado con su secretario. Nada de eso. Las comisiones discutían con extremada seriedad, con mucha fuerza. Cada una de las determinaciones que tomó la universidad del momento, estoy hablando de los pedidos que nos tocaron a nosotros, no tuvieron en cuenta en absoluto el tema de las costas. Se tuvo en cuenta las posibilidades de gestionar y o mejorar y o ampliar el desarrollo académico de cada una de las facultades existentes. Música A nosotros nos pareció que lo primero que tendríamos que hacer, y lo hicimos, es relacionarnos con nuestros vecinos más cercanos y por eso constituimos el llamado Grupo Montevideo. Música Nuestro objetivo principal era determinar a la sociedad y desde luego particularmente a nuestros estudiantes y profesores, que la universidad actual, la que se venía, era una universidad pública democrática y gratis. Música 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 Música